Que si se me van las mollejas no te va a gustar, te va a gustar más. No. Joder, pues sí. Siempre hay algo... Javi, joder. Siempre hay algo de carne. Hay que probar. Y a ver, Javi, tú probas con mollejas y sin mollejas. No estaba bien. Bueno, pues... No se fijó, muchacho. Bueno, pues sí estaba bien. Pero Javi no se fijó cuando entraste. O sea, tampoco se acuerda muy bien, porque no te fijaste, ¿verdad, Javi? No, es que no me de tiempo, si estuvo aquí... 10 minutos. No. Bueno, usted ve algo más, ¿no? Media hora, Javi. Más de media hora no es tuyo. No. Qué rico, hay con salanas limpias. ¿No te encanta? Te encanta esto. Chau, 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 chau. Mm. ¡Mmm!